¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Maribel Cosmetics. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Maribel y subo videos de belleza todos los martes y viernes, así que si no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Te dejo por aquí un botoncito y también el enlace en la cajita de información. En esta ocasión les voy a compartir mi experiencia con un producto que me tiene súper contenta desde que lo empecé a probar y estoy hablando de esta agua micelar de Garnier. Esta es una nueva versión que sacaron que es especial para quitar el maquillaje a prueba de agua. Si ustedes me siguen desde hace tiempo sabrán que yo soy súper fan del agua micelar de Garnier, pero la que tiene la tapita verde que es especial para pieles mixtas a grasas. Y yo les comentaba siempre que a mí me encanta esa agua micelar porque me quita súper bien el maquillaje, pero la única desventaja es que el maquillaje a prueba de agua, o sea, el delineador, la máscara o los labiales que son así como que súper potentes, que se pegan mucho a los labios. Esa agua micelar de Garnier, la original, no me quitaba este tipo de maquillaje y está así, así que es por eso que me está encantando. Es ese tipo de desmaquillantes que viene en dos fases y lo que tiene uno que hacer es agitarla muy muy bien antes de utilizarla. Y de hecho les voy a dejar por aquí insertado un clip para que vean cómo es que me quita el maquillaje súper súper fácil. Y bueno, varios de ustedes me habían preguntado que cómo me había ido, así que es por eso que les quiero mostrar aquí los resultados para que los vean. La verdad es que quita el maquillaje súper fácil, o sea, nada más tienes que poner un poquito en un algodón y ni siquiera tienes que esperar tanto tiempo y te quita el maquillaje así, o sea, súper rápido. No me arden los ojos para nada. Yo la verdad que tenía un poquito así como que de dudas porque pensaba que me iba a irritar los ojos o la piel o qué sé yo. Como que tenía esa idea de que iba a ser más intensa o más fuerte y la verdad es que es muy suave con la piel. De hecho está indicada para todo tipo de piel, para el rostro, los ojos y los labios. Y como les digo, quita súper bien todo. O sea, incluso el labial que traía ese día, que lo van a ver ahorita en el video, era también de esos waterproof, que son labiales líquidos de larga duración. Y me lo quito súper, súper rápido. Así que pues nada, les quería compartir ese tip si es que estaban a lo mejor curiosas por probar este producto. Querían saber qué tal funcionaba. La verdad que funciona súper bien. Y otra cosa que se me estaba olvidando es que no te deja esa sensación o esa capita grasa en el rostro que te dejan muchos desmaquillantes bifásicos. Este como que es muy ligero y no te deja ninguna sensación grasosa. De hecho no se siente nada. Es como si fuera agua al estarse desmaquillando. Otro punto importante que les quería comentar es que este producto sí contiene aroma. No es una fragancia así como que súper fuerte o muy intensa, pero sí la puede uno percibir. No huele mal, es como un aroma floral, un dulcecito muy suave. Pero puede ser que a algunas personas que no les gusten los aromas en los productos cosméticos les moleste. A mí sinceramente no me molesta, pero creo que es un aspecto innecesario en el producto. Porque de hecho no era necesario poner aroma en un agua micelar, ¿no? Nadie quiere desmaquillarse con un producto con fragancia. Pero bueno, eso es algo así como que un punto súper diminuto que a lo mejor no me gusta tanto. Pero no es algo como que se queda en tu piel o que huelas todo el día eso. Así que digo, no es un elemento por el cual no compraría esta agua micelar. Y por último, otro punto del que les quería hablar es sobre el precio. Aquí en Alemania tiene un precio de 4 euros con 70 centavos que vendrían siendo como unos 80 pesos mexicanos. Más o menos, no sé el precio exacto, pero más o menos ronda los 80 pesos mexicanos. Lo cual me parece un muy buen precio considerando que es una botella enorme. Son 400 mililitros y de hecho vale lo mismo que otro tipo de desmaquillantes que vienen en botellitas de 200 o 180 mililitros. Así que me parece una buena inversión y la relación calidad-precio me parece súper, súper buena. Y pues creo que con eso concluiría la reseña del día de hoy. Espero que mi experiencia les haya servido. La verdad que yo estoy muy contenta con este producto. Como les dije, se los recomiendo al 100%. Y pues nada, no olviden dejarme sus deditos arriba si esta reseña les gustó. Si quieren ver más reseñas de otros productos aquí en el canal, no olviden dejarme sus sugerencias aquí abajito en la sección de comentarios. No se vayan sin suscribirse y nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Así que cuídenseme mucho, pórtenseme bien y nos vemos en la próxima. Bye!